Leonardo Quijón Pereira, Cristian Levinado Melinao y Luis Marileo Carileo fueron trasladados el 12 de septiembre al Centro de Estudio y Trabajo CED de la Comuna de Angol. Ya han transcurrido dos semanas desde su traslado y los comuneros se encuentran realizando labores agrícolas. Así lo señala el Coronel Luis López Cisterna. Tenían todos los requisitos, hay que aclararlo. Teniendo los requisitos postularon al CED de Angol. Fue esto obviamente apoyado y amparado respecto del compromiso que tuvieron con el Ministerio de Justicia. Y ellos han incorporado todo el proceso de reinserción dentro del CED, hasta el momento todo conforme y sin nueva edad. ¿Y están trabajando ya? Efectivamente, hay un proceso que es distinto a las unidades penales. Hoy día son colonos, se incorporan al resto de los 43 colonos que están dentro del CED. Y aquí hay una selección de habilidades y de voluntariedad también. ¿Qué están haciendo actualmente? Básicamente va a ser incorporado a las obras agrícolas. También el director regional de Gendarmería señaló que se reunió con los vecinos del sector El Rosario para su tranquilidad. Yo me reuní con todos los vecinos y la Junta de Vecinos en su momento, ¿cierto? Tuve ahí una reunión bien interesante en la capilla que está a un costado del CED, en la que participó también la CED de Justicia. La preocupación de los vecinos no es tanto de los procesos de reinserción que se llevan dentro del CED, ellos lo entienden. Su preocupación es respecto de las medidas de seguridad externa. Y ante eso Gendarmería no tiene injerencia. Recordemos que los comuneros mapuches realizaron numerosas huelgas de hambre para ser trasladados hasta el CED. A pesar de la negativa de los carceleros y el poder, fue la intransigencia y persistencia de la movilización llevada desde adentro de las cárceles la que consiguió y permitió el traslado de los comuneros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!